¿Qué te parece el resultado de este proceso electoral aquí en Ciudad de Malte como presidente del partido? Bueno, tenemos que estar contentos todos los panistas del país, en especial nosotros aquí en Ciudad de Malte, porque hubo un proceso democrático, uno más, donde los panistas votamos libremente. El día de hoy, en la votación de aquí de Malte, gana Madero a 111 que sacó Cordero. Y bueno, esto es una fiesta democrática, los panistas es lo que nos identifica, los procesos democráticos, y donde cada quien libremente viene y deposita su voto, y al final se hace el conteo, es una urna en la que se instala, ustedes son testigos, y ese es el resultado del proceso. Los medios de comunicación se dieron cuenta que hay gente externa de Acción Nacional, que ha estado acercándose aquí, ha estado pasando, ha estado pendiente de lo que sucede, y sobre todo que son ex panistas, que ahora están en otros partidos, y que se vieron seguramente involucrados en este proceso, pero yo no puedo culpar a nadie, aquí los miembros activos son los que deciden, y en esta ocasión decidieron que Madero tuviera 121 votos y Cordero 111. ¿Algo que se debió de haber hecho para frenar esto? ¿Algo que faltó? No, no, no podemos evitarlo, inclusive imagínense si hubiera una intromisión del gobierno federal en todo el proceso, apoyando a cualquier candidato que se pueda dar, entonces con nosotros a nosotros no nos compete hacer esos señalamientos, creo que los miembros activos como ciudadanos y toda la gente que ve los procesos, se da cuenta quienes están inmersos en cada uno de estos procesos. Aparecen en el padrón, tienen sus derechos a salvo, mientras yo no tenga con qué demostrar que ellos han incurrido en alguna anomalía en contra de la institución, yo no puedo actuar en contra de ellos. Está a la vista de todos, yo creo que ustedes serán los ojos críticos de lo que acaba de suceder, y pues bueno, la gente que tiene acceso, que puede leer las líneas de sus medios, que puedan escuchar, que puedan ver, pues bueno, que se enteren de lo que sucedió en Acción Nacional, y nosotros pues seguimos trabajando y procurando que nuestros procesos sigan siendo los mejores del país a pesar de todo. ¿Qué es lo que sigue? Esperar el resultado estatal, el resultado nacional, esto es lo que sucedió en Mante y es de lo único que yo puedo responder. Para que me digas, ¿cuál fue tu punto de vista de este proceso? Mi punto de vista trasciende de que el Partido de Acción Nacional se fortalece cuando sale toda su militancia a participar en cada uno de los procesos internos. Lo que sí miramos mal es que comiencen los procesos a viciarse, y comienza el sistema a querer meter las manos a favor de uno de sus candidatos. Tan es así de que hemos estado recibiendo por ahí varios comentarios de que desgraciadamente el equipo que estuvo apoyando a Gustavo Madero por ahí estuvieron haciendo ofrecimientos. Esto, desgraciadamente, le viene a dar otro enfoque a nuestro partido, ya que nosotros, realmente los que tenemos las raíces, los principios, los valores de Acción Nacional, queremos que la gente sea libre, que la gente venga y participe y vote de una manera democrática. Estaremos muy atentos del resultado que tengamos en las próximas horas a nivel nacional. Hasta ahorita solamente se manejan tendencias. Estaremos muy atentos en el transcurso de lo que falta de este día, 18 de mayo, para saber realmente cuál fue el resultado a nivel nacional. Esto hablaría también de la presencia de gente que está retirada o ajena al partido y que en este momento se hace presente, pero también además de otros partidos. Estuvimos observando algunos personajes que se acercaron el día de hoy, personajes que apoyaron en su momento al Partido Revolucionario Institucional, cuando en su momento no les favorecieron sus resultados. Desgraciadamente hay gente que sigue buscando nada más su interés personal. Yo la invitación que hago es a mis compañeros a que sigamos trabajando, a que sigamos adelante, a que sigamos luchando para fortalecer a nuestro partido de Acción Nacional, porque tenemos enfrente procesos muy importantes, como lo es el próximo proceso de la candidatura a la Diputación Federal y principalmente el proceso de la Gobernatura de Canolipas, que ya está en los próximos años para llevarlo a cabo. Seguiremos trabajando, seguiremos haciendo la invitación a toda la militancia, a simpatizantes que se sumen a este gran proyecto, que sabemos que lo podemos sacar adelante juntos y principalmente con un partido fortalecido.